¡BOLO TRICOLOR! ¡BOLO TRICOLOR! Buena gestión defensiva de Dillán Montelago ¿Se meten la ventaja a Venezuela en esta posición? Buena falta Dominicana él lo obliga a meter los dos tiros y la posición Dominicana viene por una opción de 13 en caso de que falle uno es un veterano es un veterano falló el primer